Relajación guiada, la bola de luz. Colócate en una posición cómoda, con los brazos extendidos a los lados, las piernas estiradas, con los pies ligeramente abiertos hacia afuera y con una disposición a relajarte. Cierra los ojos y siente tu respiración, tranquila y en calma. A partir de este instante vas a tomar conciencia de tu respiración. No la modifiques en absoluto, simplemente observa cómo respiras. Te invito a realizar los injuicios, de igual forma en que mirarías cómo se mueve la llama de una vela, observando sin juicios. Observa tu respiración. No te cuesta esfuerzo alguno respirar. Respiras y te llenas de calma. Respiras y te llenas de paz. Simplemente respiras sin tensión alguna y en caso de que existiera, solo respira y abraza la tensión, lenta y profundamente. A medida que respiras, vas a colocar tus manos sobre tu pecho, sintiendo cómo éste se eleva y sintiendo el latido de tu corazón. Te invito a visualizar una luz muy potente y dorada que emana de tu corazón. Quizá es una luz desconocida, quizá te cueste verla, pero realmente siempre ha estado ahí para ti, esperando a ser descubierta. Esa luz hermosa y cálida eres tú. Todo tu potencial, toda tu fuerza, tu ser más profundo y poderoso. Con tus manos en el pecho, vas a tratar de coger esa luz. Esa luz que es una bola brillante. Te invito a mecerla con cariño y admiración, como quien roza por primera vez la arena de la playa o el agua del mar. Siente todo su amor y su incondicionalidad. Observa su brillo y su poder. Ese poder eres tú. Siempre permanece, siempre está esperando a que lo pongas en tus manos, a que le des forma y uso. Ahora, este poder que está en tus manos, comienza a recorrer todo tu cuerpo, como si esa luz inundara cada parte de tu ser. Desde tus manos, va subiendo por los brazos hasta tus hombros. Observa la luz como sube hacia tu cabeza, hasta tu coronilla. Desde ahí arriba va bajando por todo tu cuerpo. Obsérvalo a tu ritmo. Detente con curiosidad en cada lugar. Ves sintiendo que partes de ti necesitan más de esa luz interna que te define y te sostiene. Permítete este momento. Permítete sentirte con poder y calidad. Capaz de soportar energía a todo tu ser. Capaz incluso de lo que no creerías posible. Siente tu cuerpo y ámate. Lo tienes todo en tus manos. En este recorrido, llega hasta la punta de tus dedos en tus pies. Ahora que has recorrido tu cuerpo con esta luz, te invito a que de nuevo vuelvas con tus manos al pecho y que dejes en él esta bola tan especial a la cual siempre puedes ir a buscar. Habita en tu propio templo. Es tuya. Forma parte de ti. Una vez la dejes en su lugar, que es tu hogar, abre los brazos lentamente y prepárate para abrazarte. Abrázate de forma lenta, profunda, como si fuera la primera vez, como si te descubrieras por primera vez. Siente tu cuerpo desde la punta de tus pies hasta tu coronilla. Quizás esboces una sonrisa, quizás te estremezcas, no importa. Todo está bien ahora que te encuentras en tus propios brazos. Disfruta el abrazo y respíralo a cada instante. Lentamente vamos a regresar a nuestra posición inicial. Extiende tus brazos y déjalos reposar. Agradecete este encuentro con tu propio ser. Vamos a realizar tres inspiraciones profundas. Cada vez que tomas aire, la energía descubierta se mueve y termina de inundar hasta el último rincón de tu cuerpo. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Expira. Inspira. Inunda tu cuerpo con tu luz, con tu poder. Y expira. Ahora, muy despacio, te invito a volver al momento presente, al aquí y ahora, en tres, dos, uno, abre tus ojos.